A predicarle, no tomes otra dirección, no te acuestes a dormir, que donde quiera que te encuentre, Él te encontrará y te hará entender el propósito que tiene para tu vida. Vamos a estar puestos en pie en esta tarde. Manapastora, no sé si tiene preparado el himno de los niños. Y si tu nombre es Conas, cambiate por nombre por Jacob, Israel, Israel. Esta es una ceremonia, no ante los hombres únicamente, esta es una ceremonia ante Dios y los hombres. No, 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 esto no es algo, esto no es algo que nosotros hacemos y nos salva de responsabilidad, no, al contrario, nos hace responsable delante de los ojos de Dios, en la ceremonia de la dedicación de los niños. Yo voy a leer una parte y luego la pastora va a empezar a cantar el coro y los padres y las respectivas personas van a pasar con los niños hacia el altar. En las Sagradas Escrituras no hay ninguna enseñanza ni ejemplo que autoricen el bautismo de los niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe haberse arrepentido de sus pecados, en Hechos capítulo 2, verso 38. Y debe haber creído en Jesucristo, Hechos capítulo 8, verso 37. No pueden cumplir estos dos requisitos quienes no hayan llegado al uso total de su razonamiento. Por otra parte, las Escrituras enseñan acerca de la presentación y dedicación pública de los niños a Dios, durante la cual le pedimos a Dios que bendiga a los niños y la vida que tienen por delante. Cuando así procedemos, estamos siguiendo una práctica admitida por la Iglesia de todos los tiempos. No es bautismo en agua, sino una presentación del niño a Dios conforme a la Escritura. En acción de gracias y de fe, una súplica por la bendición divina establecida por las Escrituras. Semana Pastora. Los niños son de Cristo, en Jesús salvador, son joyas muy preciosas. Cómpralas, cómpralas con su amor, joyas, 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 joyas del Salvador. Salvador, pasen por los niños, por favor. Están en esta tierra con luz y luz y amor. Los niños son de Cristo, en Jesús salvador, son joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra con luz y luz y luz y amor. Los niños son de Cristo, en Jesús salvador, son joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra con luz y luz y amor. ¡Oh! Gloria al Señor. Dios les bendiga. Pasen por acá hermanito Nery. Manita Marta. Vamos a ser de este lado y volteen hacia aquí para mi persona, por favor. Igualmente ustedes ahí donde están pueden voltear ahí hacia este lugar. Gloria al Señor. Vamos a hacer el compromiso de la ceremonia. Yo quiero compartir unos textos de la palabra del Señor para que queden en sus corazones en cuanto a lo que representa la presentación de los niños. Y el libro de Marcos en el capítulo 10, verso 13 al 16, dice de esta manera. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. También la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 9. Entonces fueron presentados unos niños, gloria al Señor. Y amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu cama, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos, y las describirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Mateo 18, 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda, ni uno solo de estos pequeñitos. A la congregación y a los amigos les digo en esta tarde, Dios ordenó a la familia como una institución divina, desde los comienzos de la humanidad. Los hijos son la herencia que el Señor ha confiado al cuidado de los padres. De aquí, la responsabilidad de estos, sus padres, de corregirlos, de guiarlos, de dar testimonio de Cristo en sus vidas, y sobre la vida de sus hijos. En esta tarde, nosotros como socianos comprometemos, en cuanto sea posible instruir a este niño, en su ley, en su voluntad, la familia nos ofrece muchos ejemplos de esto, el compromiso obtenido para la guianza de los niños. Ocabel instruyó a su hijo Moisés, después de haberlo entregado al Señor. Ana reconoció que su hijo Samuel, pertenecía a Jehová, y aún la Virgen María, llegó al templo a su hijo para dedicarlo. Los padres de estos niños, reconocen su responsabilidad de educar, enseñar y exhortar a estas criaturas, en el temor y en la obediencia de la palabra de Dios, desde su tempranedad, de la razón por la cual ha dado este paso. Por lo tanto, traemos a Dios, a los niños que Él les ha confiado en sus manos, para suplicarle que los bendigan. Mientras yo les haga la pregunta, ustedes me van a responder con un, sí, lo haremos. Los padres, y si hay alguien más interesado en la ayuda de la crianza de estos niños, lo puede hacer también. Delante de Dios, y de estos testigos, comprometen ustedes a criar a esta criatura en el temor del Señor. ¿Prometen además guiarlo a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor? ¿Prometen instruirlos para que conozcan a Cristo como su único y personal salvador cuando llegue el tiempo? ¿Prometen en cuanto esté de su parte darle a estas criaturas un ejemplo consecuente e impiadoso de una vida cristiana? De manera que quiero hacerles esta pregunta ahora en este momento. ¿Presentan a este niño y a esta niña en solemne y sincera dedicación? Sí. ¿Se consagran?